Senderito de los Montes Con su faca y su fusil rumbo al monte se bataco De seguro habrá y traer un guasuncho o un mataco Cada cual cante a su modo yo canto bajo la luna Recordando a mis paisanos pagos de orco tu cucuna La luna blanquea la arena plateando el salitral Si parece que hasta el monte se ha hincado pa' rezar Cuando vayas a los Montes Polaina sabrás ni usar Ni la víbora perdona ni la espina del chaguar Tentitaco y mistol solo espinas en el monte Si andas buscando una flor está en el sonco del hombre Cada cual cante a su modo yo canto bajo la luna Recordando a mis paisanos pagos de orco tu cucuna La luna blanquea la arena plateando el salitral Si parece que hasta el monte se ha hincado pa' rezar